Buenos días a todos y bienvenidos a esta iglesia de la Escuela Señora de la Asunción del Casar de Guadalajara. Como ven, somos la banda de la asunción musical del Casar, después estará la moral. Para nosotros es un concierto sumamente especial el de hoy, porque llevábamos más de un año, como todos ustedes, viviendo una situación que nos superó, pero conseguimos seguir estando presentes. Hoy es un día sobre todo para agradecer a todas las personas en el ámbito que han seguido confiando en la MEC para que la MEC siga siendo una realidad y podamos seguir aportando cultura para siempre en una sociedad que estamos creando, ojalá sea una sociedad mejor. Es un concierto un tanto especial. Habrán visto que tenemos distancias entre nosotros. Ustedes están más acostumbrados, si cabe, a las distancias en sus trabajos, en su día a día. Tenemos las puertas abiertas, por lo tanto pedimos perdón si habéis tenido secuela del exterior, pero era la manera de hacerlo. Ahora mismo la realidad manda y todos nos tenemos que cuidar, que es nuestro principal propósito. Nuestro único propósito de hoy es el hacerles pasar una mañana agradable, el tener un rato de música con nosotros y de verdad que aunque yo ahora mismo esté hablando a una cámara de un teléfono móvil, les sentimos todos muy cerca. Como digo, agradecer a todas las personas, no podría nombrar porque me dejaría gente que siguen haciendo que la MEC sea una realidad. Vamos a comenzar con el preludio de la Misa Catarina, que es una misa de Jacques Compeján. Nosotros hace años ya hicimos la Misa Brevis, de tal compositor, y supuso un comienzo para una colaboración que sigue estando y que hoy será presente entre la Mísica Coral de la MEC, dirigida por don Carlos Ramón Iturriaga, y la banda. Vamos a comenzar con el preludio de la Misa Catarina, y de verdad es muy, muy, muy especial para nosotros que todos ustedes estén siguiéndonos hoy aquí. Nos faltan aquí, pero les sentimos muy cerca. Muchísimas gracias y que disfruten de este rato de música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ya para finalizar, agradeciéndoles su cariño y la instancia haciendo este video y este concierto, terminamos con la escuela de la hora. Tengan un buen día de semana. Muchísimas gracias. Y nos vemos juntos. Gracias. 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 Gracias.